Sin importar el cargo que ostentan, ya sea como docentes, directores, subdirectores, el número de denuncias por violencia escolar tipo sexual ha disminuido en comparación con el año pasado. De acuerdo con los propios datos de la Secretaría de Educación de Guanajuato, pasó de 53 a 20 docentes, directores, subdirectores que dieron de baja hasta el corte del 27 de noviembre del presente año. Los datos solicitados no especifica cuántas de esas bajas son de cada uno de los puestos que ostenta alguien que está al frente de un grupo ni tampoco si se presentaron en un kinder, primaria o secundaria. El Secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Mesa, en semanas pasadas comentó que este año se ha trabajado mucho en la materia para disminuir el número de acosos sexuales. Agregó que el año pasado se trabajó mucho en capacitación a docentes, incluso ya hay una herramienta de inteligencia artificial que permite acceder a 79 protocolos.